Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV, bienvenidos al canal y a XCon en un gameplay donde no sé que habréis elegido después de que os diera la opción ahí en el capítulo anterior, si os habéis ganado ahí pues unos colococos o yo que sé, lo que os habéis ganado o lo habréis perdido todo porque al final entre Ciudad del Cabo de Sudáfrica, Sydney, Australia y San Petersburgo, Rusia, pues sí, seguramente muchos ya sabréis que iba a elegir San Petersburgo, Rusia, porque en el capítulo anterior me batearon al artillero y yo tengo que recuperar a mi artillero y esta es una buena manera, un nuevo recluta pesada, sargento, no sé, puede ser que sea el artillero de nuestros sueños, el artillero de nuestra vida, el artillero que realmente, o sea, todo hubiese sido pues afán del destino, ¿no? que habría querido que hubiese muerto el artillero en condiciones pues unas circunstancias muy poco probables de que muriera porque ya me diréis vosotros, ¿no? desde aquella distancia que el disparo ahí en media cobertura era muy difícil que le diera, además que tenía bastante vida y es que le metí un crítico ahí de lleno que por eso digo que a lo mejor, bueno, pues todo el destino, todo el azar, todas las circunstancias que rodean a lo que está pasando en este momento pues se confabularon para que tuviéramos a este artillero, ¿será tan bueno como puede ser? pues no lo sé, vamos a verlo, venga pues San Petersburgo, San Petersburgo, Rusia, nos vamos, confirmamos equipo, a ver que equipo tenemos, tenemos, seguimos teniendo, bueno, se van ganando los nombres, de momento no se los voy a poner, o si nos ponemos ahora ya a editar un poquito, porque de apoyo no sé, de francotirador tampoco, había pensado al granadero, al que sea granadero, a un lanzagranadas, llamarle tropical, porque a mí me encanta lanzar piñas a los alienígenas y le voy a llamar el tropical, además que a mí la pizza hawaiana me encanta, ese ahí con jamoncito, con la piña ahí, en contra de todo el mundo ahí, incluso hay una camiseta que mola un montón, que es una hawaiana, haciéndola así, a la pizza así, le dice, tranquila, no pasa nada, tú no te asustes, y me encanta la camisa y me la pondría si no fuese tan fan de la jodida pizza hawaiana, así que lo llamaré tropical, que lo sepáis, cuando tenga un granadero, alguien así, artillero, potente, el tropical va de cabeza. Bueno, pues de momento no se me ocurre así para un sniper, además que tiene que ser algo que me salga, ¿no?, de mi día a día, de mi historia, de todo, ¿no?, para que luego, porque parte de la idea de hacer esta serie de gameplays, pues bueno, es también muy personal mío, ¿no?, de tenerlo, ¿no?, de tener todos los X-Con, y sobre todo, pues que al final, esto de crear los personajes recordando, ¿no?, de decir, ah, pues me acuerdo que le puse el nombre, porque en aquel momento estaba leyendo tal libro, o estaba haciendo, o vi en la tele que de repente me hizo gracia, algo de eso, ¿no?, y todo eso son como pequeños recuerdos que te vas dejando ahí, y una vez que, bueno, pues dentro a lo mejor de 20 años, es que me da la serie de gameplays, pues me da gracia llamarle, pues el tropical, y diré, muy bien, sigo defendiendo con mis 90 años la piña, que pongo debajo del coco, debajo del mar, ¿eh?, que lo sepas, ahí, ¿eh?, vamos allá. Bueno, pues venga, vamos a iniciar la misión, porque poca, poca cosa puede hacer ya más aquí, ¿no?, granada, tenemos un botiquín, tenemos el escope este, para mejorar la estadística del sniper, no tengo más armas, no tengo más cosas, las investigaciones, está el lanzaarco, pues nos vamos, porque está el lanzaarcos, ¿no?, sí, venga, vámonos, vámonos, que el artillero nos está esperando, marchamos, para allá, para la aducción, para la misión, para completarla, y para tener vía artillero, espero que venga con armas. ¿Y después qué dices eso? ¿Por qué for this point? No, cuando lo reclutas. Bueno, cuando lo reclutas en las bases, sí, pero cuando lo reclutas en tu base, no, y le tienes que comprar el equipamiento, iniciar asalto, me encanta esto, En esta ocasión nos desplegaremos en Rusia. Sigue surgiendo actividad alienígena en varias ciudades importantes. Nuestra respuesta será crucial para contener la difusión del pánico. Vale, pues, operación Brujo Congelado. Abducción alienígena, San Petersburgo, Rusia. Resumen de la misión, abducción alienígena en curso, lecturas positivas de señal de energía de mezcla, la zona está libre de civiles y no hay que preocuparse de daños colaterales. Objetivos de la misión, neutralizar todos los blancos hostiles, localizar y obtener los contenedores de mezcla. Iniciar misión. Vamos allá. Misionada, ¿qué nos vamos a hacer? Nos vamos a hacer un Street Fighter, o sea, nos vamos a hacer ahí un perfect, un número uno. Ellos no se lo esperan y no lo saben, pero vamos, vamos a salir de la partida coronados como los mejores operativos de X-Conn, élite del mundo, 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 mundo mundial. Strike 1, aquí jefe central. Son libres de atacar a todos los contactos hostiles de la zona. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? O sea, yo no recuerdo, yo no recuerdo que hubiera fuentes tan chulas, pero, pero, qué guapo. Qué guapo, está súper guapo. Vale, ok, aquí los contenedores. Vale, lo primero, situamos a nuestro sniper. Bueno, lo primero, vamos a ver lo largo que es el mapa. Aquí es un mapa bastante grande. ¿Pero qué dices? ¿Y coches en movimiento? O sea, aquí han cambiado cosas, ¿no? Han actualizado cosas. Que sepáis que, bueno, también, es que estoy viendo esto y me acabo de acordar que antes de iniciar el juego se me estaba descargando una actualización de X-Con 2 a fecha de, pues, 29.3 del 2022. O sea, flipar. Yo no sé si es que le están metiendo parches. A veces pasa que cuando están con un proyecto, cuando están trabajando con la siguiente entrega, como podría ser X-Con 3, pues, utilizan el juego anterior, pues, para hacer algunos cambios, para hacer algunos retoques, para ver mejoras que de repente funcionan en el otro juego, meterlas para hacer algunas pruebas dentro del estudio internamente, sabes, así, en modo confidencial, para ver cómo funcionaría o cómo no funcionaría en la versión antigua antes de incorporar a la nueva. No lo sé, es lo mismo mucho adelantar, por eso no he querido decir nada, si no lo hubiera titulado ahí, oh, posibilidad X-Con 3, pero como no lo sé y es simplemente, pues, una anécdota que acaba de venirme, pues, digo, pues, tampoco, ¿no? O sea, no es plan, bueno, pues, eso, que ya veremos, ojalá, ¿eh? Os imagináis que qué suerte sería, o sea, el estar aquí, pues, terminando con lo que quiero hacer de todos los X-Con y de repente, ¡zas! X-Con 3 o atacar o un X-Con 2, también me vale. O un Fonies Point 2, o lo nuevo de Fonies Point, porque yo creo que es que van a seguir ahí metiéndole contenido y siguiendo añadiendo DLCs, y el juego cada vez está muchísimo mejor, así que, si hay que esperar, pues, esperamos. Que para junio, como os dije, yo creo que ya podremos otra vez retomar la serie de gameplays de Fonies Point. Que, bueno, avanzamos bastante, que como guía, para la gente que está interesada en Fonies Point y os interesa la serie de gameplays, pues, echarle un vistazo, porque tenéis lo suficiente y lo necesario como para poder pasaros en el juego. Luego yo quiero seguir haciéndolo, porque, bueno, estamos en momentos, el otro día me encontré, bueno, el otro día tengo la costumbre de decir el otro día, que sigo sin jugar, una estilia, me parece que se llamaban, así, azules y todo, que os la quería enseñar, porque es flipante. Y además, caga gusano, rompe mentes, de esos. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. El sniper, hemos dicho que le vamos a colocar, le vamos a colocar, le vamos a colocar, pues, de momento, pues, en un sitio estratégico, pero claro, este no es el sniper. El sniper, el sniper, le voy a colocar aquí, porque no lo quiero arriesgar, le pongo demasiada distancia, por lo que he podido aprender en estos gameplays que llevamos, porque, o sea, si aparece una indígena por aquí, es raro que le dé, o sea, es más, ni lo localiza, no lo tiene ni localizado como enemigo, como objetivo viable. Bueno, aún así, prefiero asegurarme que ya lleva varias partidas conmigo y hemos perdido un artillero. Ahora mismo tenemos una difícil postura, o sea, tirar hacia la derecha, tirar hacia la izquierda, o sea, nos pueden salir los enemigos por todas partes. Yo creo que lo más interesante ahora mismo sería asegurar el edificio, ¿verdad? Yo creo que sí, vamos a ir a asegurar el edificio. Vale, vamos a ponernos aquí, cobertura completa. A ver. Ahí tenemos un contenedor, ya sabemos los turnos del primer contenedor de mezcla. Vale, pues, acabamos de descubrir nuestro objetivo, es el que nos va a guiar. Vale, aquí me parece también un sitio súper bueno. Recordad que esto no iba muy fino con el ratón, ¿vale? No es que yo sea torpe aquí con el ratón, sino que el juego este, o sea, ni con sincronización vertical, sin sincronización vertical, no va muy bien. A ver. Fusil de asalto apoyo. Ahí avanzamos todo lo que podamos. Avanzamos todo lo que podamos. Quedas un poquito flanqueado por si vienen por la parte de la derecha de ese edificio. Ok, venga, vamos. Vamos, vamos, hay que correr un poquito de riesgos. Vale, perfecto. El sniper, el sniper, nada, vamos a moverlo, vamos a avanzarlo un poco porque se queda ahí muy atrás, no va a hacer nada y al final me quedo otra vez para moverlo. Vale, turno alienígena. Han movido. He oído algo. Vale, perfecto, con media cobertura, con ventura completa por la derecha, pero parece que hay unos servidores ahí detrás, te pones en vista a ver si ves algo. No es nada, no es nada, vale, no te vas a arriesgar. Te ponemos en guardia, tenemos turnos suficientes para podernos acercar. Lo primero, antes de entrar en una edificación, pues veamos la, o sea, neutralizamos todo lo que sean puntos de acceso posibles y sobre todo los ángulos que puedan dispararnos o herirnos, herirnos de alguna manera. Así que vamos a ponernos aquí los dos igual para entrar. Este es con la escopeta, este tiene que ir en primera línea. A ver si le puedo poner una buena armadura en cuanto desbloqueemos ahí un poquito las investigaciones. A ver, un momento que le podía dejar... No, pero yo le podía dejar en guardia, al final le he dejado en guardia o no le he dejado en guardia. Ok, bueno, seguimos moviendo, a ver, hasta aquí moveríamos, se quedaría en media cobertura con esa L del edificio. Podrían disparar desde ahí, este estaría más o menos flanqueado, o sea, que sí que necesite un operativo ahí en primera línea. Míralo, qué guay. Vale, pues aquí los tenemos. Cerca del contenedor. Dispara, 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 toma, cuatro que la ha metido. ¡Toma ya! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! O sea, empezamos muy bien, empieza muy bien el combate. ¡Vamos ahí nuestro sniper! Nuestro sniper, como siempre, no ve un carajo el sniper. Bueno, vamos a acercarlo más. En marcha, vamos allá. Resguardarse, vamos a dejarlo ahí resguardándose. Le toca al pequeño alienígena, así pues, te has quedado sin control mental para poderla abducir y poner un escudo. ¡Se va por la puerta de atrás! ¡Se va por la puerta de atrás! ¡Hostias! Han aparecido otros dos. Que estos me flanquearán, pero ya no pasa nada. ¡Oh! Y otros dos, qué bueno, pero qué dices, o sea... ¡Momento! ¡Piña en el coco! ¡Oh! Pero qué bien me viene, o sea, pero qué bien me viene. O sea, no sabéis cómo lo bien que me viene. Que os pongáis ahí. Lo primero de todo, vamos a pillar ya el contenedor. Y lo vamos a pillar, lo vamos a pillar. A ver un momento, porque esto es importante. Granada, granada de humo para quitar la visibilidad. Nos metemos, cogemos esto y tendríamos que seguir localizando el otro contenedor. Hay una alienígena que se me ha escapado por ahí. Vale, vale, vale. Ok, 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 ok. A ver el sniper, ¿qué tiene mi sniper? ¿Qué tiene mi sniper? Que por una vez creo que tienes buen tiro. Míralo, 65%. Aún 65%, no está nada mal. Ok, no está nada mal, 65%. 25% de daño crítico. Vamos a subírselo. Vale, vamos ahí. 55% si le damos. Aceptamos. Venga, vamos allá. Dispara la cabeza. ¿Será que se va ganando su nombre Senakis? Porque te llamaré Arrakis. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Senakis? Sí, me he estrujado mucho la cabeza. ¡Vamos allá! Todo ahí tiro. Dale, dale. Dale crítico. ¡Uh! Vale. Creo que no se quiere llamar Arrakis. Está clarísimo. Ha fallado eso con un 65% de probabilidades. ¡Muy mal! O sea, muy mal. Ok, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Eh, no, tú no, tú no, tú no, tú no. Si el Sniper ya ha disparado, cogemos el contenedor o esperamos y no más riesgo. Bueno, vamos a ver lo primero de todo. A ver tú qué porcentajes tienes. 66, 73, 30. O sea, está muy bien ese porcentaje. Lo que pasa es que siguen siendo muchos. Y no creo que los pueda eliminar. Estos se acercarían. Se acercarían, eso es. Vale. Granada de humo. A ver. Que no quiero liar ninguna. Granada de humo. Ahí. Ahí. En la entrada. A ver que me pille también el contenedor. Así. Perfecto. Vale. Lanzo la granada de humo. Y ahora espero poder disparar. Vale. Se vuelve a colocar. No. No me deja disparar. No me deja disparar. Y él se ha quedado fuera de la cobertura. Se ha quedado fuera de la cobertura. Y no lo puedo mover. Pierda. Pierda, mierda. Todo por coger el contenedor. Vale. Pues no vamos a coger el contenedor. Usil de asalto. A ver. ¿Y tú cómo andas? ¿Cómo lo llevas? Ok. Se me ocurre. Vale. A la mierda. A la mierda. Sí. Con mucho cuidado. Estoy corriendo el riesgo de que le dé un poco el impacto de la granada. Pero ahora mismo no me quedan muchas más opciones. El de atrás no puede coger la granada. No tiene la distancia suficiente. Así que venga. Vamos allá. Lánzala. Lánzala. Corre por riesgo. Venga. Que te hacen los cepillas a los dos. ¡What a car! Eso sí. Me he quedado sin cobertura. Ya. Bueno. Cosas que pasan. Como que no lo tengo en cuenta. ¿Sabes? Vamos a ponerla aquí en cobertura. Ahí. Perfecto. O sea. No puede morir la de asalto. Pierda. Está totalmente flanqueada. Venga. Venga. A ver. Venga. A ver qué pasa. Vale. Actividad alienígena. Fallado. Primero ha fallado. Lo han conseguido. Vale. Han fallado. Han fallado. Han fallado. Llega la segunda. Llega la segunda. Está avanzando mucho. Pero aún así. Dispara. Lo vedes. Lo vedes. Bien. Fallado también. Ahí. Qué buena suerte acabo de tener. Pero muy buena suerte. Perfecto. 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 Vale. A ver. Sniper. ¿Dónde está mi sniper? ¿Dónde está mi Arrakis? Te voy a llevar a Arrakis. Como vuelves a fallar otro. Te llamo Arrakis. Aunque no te guste. ¿Ves? Otra vez. Otra vez. Que no me deja. Que no los localiza a los enemigos. No me los detecta. Así que yo que sé. Avanzo un poquito. A ver aquí. A ver si los ves desde aquí. Desde aquí sí que los ves. Desde aquí sí que los ves. Y además con porcentaje. O sea. Con carita alienígena amarilla. Ahí. Que me pone todo contento. 85% que tenemos ahí de probabilidades. 85%. Pero ahora no puedo disparar. Porque claro. Como me he movido. Vale. Pues lo dejamos en guardia. Ok. Vale. A esta hay que quitarle de aquí. Ya. Pero ya mismo. Vale. Tendríamos media cobertura. Para defender. Por si viene el otro alienígena. Desde ahí. No me gusta de todo. Lankear aquí. Este muro está reventado. Tengo defensa. Tengo cobertura. Tengo cobertura. Curiosamente tengo cobertura. Allá voy. Ok. Vale. Perfect. Y te quedas en guardia. Te dejamos en guardia ahí. Vale. Pues si les apetece acercarse. Y eso. Que se acerquen. Ni problema. Ok. Luego por otra parte. Es que el alienígena este. Me va a joder. Yo creo que me va a joder. En el momento que menos me lo espere. Nos la va a liar. Vale. Aunque sea con la escopeta. Y haya mucha distancia. Entre aquí. Y la puerta. Esta puerta de aquí. Vale. La cual me está localizando. Me da igual. Te quedas en guardia. Le damos a aceptar. Y... Debería seguir avanzando. Le pongo en guardia. Sí. Le voy a poner en guardia. Aquí. Por si al otro. Le apeteciese acercarse. Vale. Le vamos a poner también en guardia. Le damos. Ok. Vale. Pues le toca. Actividad alienígena. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué hacen estos bichitos. Vale. Le mete el escudo mental. Le añade un punto de vida. Y ahora qué. Venga. Avanza. No, no, no. Desde ahí. No dispares. No dispares desde ahí. Hombre. Espérate. Tener un blanco más... Más cerca. Más próximo. Más real. Venga. Dale. Dale. Vale. Dos. Dos de daño. Está bien. Está bien. Dos de daño. Me gusta. Me pone muy contento dos de daño. Vale. Se acercan a el sniper. Yo creo. O no. Sí. Se acercan a el sniper. Que está resguardado. Falla. Por supuesto. Falla. Hombre. Si llegan a acertar eso. Y ahora es momento. Oh. El otro contenedor me está llamando. La mezcla me llama. Lo siento. Puedo sentirlo. Ok. Vale. A ver. No, no. No te muevas, sniper. No te muevas. A ver. Porcentaje. 85%. Ese 85% me lo vas a envasar, ¿vale? Y me lo pones ahí. Y me lo envasas al vacío para guardarlo durante muchísimo tiempo. Porque creo que va a ser algo legendario este disparo que vas a hacer. ¡Vamos allá! ¡Vamos a Rakis! ¡Vamos a Rakis! ¡Mierda! Que no le puedo llamar a Rakis. Vale. Pues lo he acertado. Porque le he dicho que si fallaba le llamaba a Rakis. No le llamaré a Rakis. Te fastidias. Me quedo sin llamarla a Rakis. Ok. Madre mía. Que menudo destrozo estoy haciendo. Vale. Pues. Nos los hemos cargado. Hemos eliminado. Y sabemos dónde. La dirección. Hacia el siguiente contenedor. Así que vamos a seguir avanzando. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. A ver. Aquí. Cobertura. Cobertura. Hacia la puerta. Venga. O sea. Mirad dónde tengo que poner el cursor. Para que se ponga ahí. ¿Sabéis? O sea. Una cosa muy bestia. Vale. Me arriesgo ahí con media cobertura en la puerta. No. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Con él no. Me voy a arriesgar. Con ella sí. Con ella sí. La ponemos aquí en la puerta. Si está metida aquí en la derecha y le tenemos ahí en ese rincuacito. Estoy jodido. Vale. No. No lo ha hecho. No ha hecho eso. Lo ha hecho. Vale. Cobertura. Cobertura completa. Media cobertura. O los ponemos a los dos por el mismo sitio. Sí. De acuerdo. A todos al mismo sitio. Y el sniper. No sé si llevarlos rotando. Hostias. Vale. Edificio. Nada de rotar. Pues sí. Bueno. También esperar un momento. Porque esto ya nos pasó en otro gameplay. Que me mosqueaba yo mucho. Y son las explosiones. Que parece que se quedan. Pues a lo mejor el gas abierto. O algo de la explosión que ha hecho. El fuego sigue destruyendo los materiales. O sea que no simplemente es la explosión que hace que se destruya todo el entorno. Que es algo que sea tan destruible y tan real. Me gusta muchísimo. Y por eso yo creo que es eso. No tiene por qué ser que haya entrado un alienígena por ahí. Vale. Sniper. 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 Que tampoco. A ver un momento. Sniper. Ok. Te llevaría por este lado de aquí. Sería perfecto. Pum, pum, pum. Demasiado lejos los coches. Sí. Pues te llevo por este lado. De acuerdo. Vale. No abras la puerta. Te he puesto ahí. Pero tú no abras la puerta. Está tiquetecito. No abre la puerta. Porque se lo tengo que indicar yo. Que tenga que abrir la puerta. Perfecto. Vale. Tenemos fusil de asalto. Ya recargamos para la próxima. Es que no sé cuántos turnos nos quedan hasta pillar la mezcla. Vale. Le pongo en guardia. Ahí vamos. Me vale. Le pongo en guardia. Nada. Pues por aquí no es. La mezcla me ponía por aquí. Pero por aquí. O sea. Cierra el mapa. Y no la tenemos. No sé si tomar. Ah. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mierda. Me tendría que haber metido por el interior. Ahora. Tengo una duda. No. No tengo ninguna duda. La duda era si metía a este personaje por el interior. Pero no. Tenemos aquí un sitio. Tenemos un espacio súper guay. Vale. Ahí. Con dos coberturas completas. Perfectas. Para ponerlo en guardia. Mientras también avanzamos al sniper. Que ya en el siguiente turno llega al final de la calle. Y oye. Si perdemos el contenedor. Pues perdemos el contenedor. Sonido alienígena. Eso sí que es sonido alienígena. Vale. Vamos allá. Lo primero que vamos a mover. Al sniper. Que lo tenemos ahí detrás. Vamos a ver el operario. Nuestro. Nuestra unidad más lejana. A ver hasta dónde puede llegar. Y me gusta dónde puede llegar. Me gusta bastante. Así que venga. Sí. He dado un pirulo muy grande. Porque no sabía. No sabía muy bien. Me he desorientado un poco con las líneas de la mezcla. Creía que era más en diagonal. Vale. Ok. Bueno. Es un alienígena. Tampoco creo que me va a hacer mucho daño. A ver. Turnos. 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 Vale. Ahí está. ¿Dónde está? No le veo. Me va a disparar. Está en guardia de cabrón. ¡Ataca! Te ha reventado toda la pared. Vale. Muy bien. Bichito. Muy bien. Que haya reventado toda la pared. Ya. Pero yo me he quedado ahí todo. Blanqueado, ¿sabes? Vale. Ahí yo voy. Ok. Te dejo en guardia. Vale. Seis turnos. Llegamos. Llegamos de sobra. Vale. Voy a disparar. Voy a disparar. Fallado. Ahí. Sigue reventando el edificio. El pequeño bichito. Bueno. Pues necesito el de las copetas. Necesito que sea el de asalto. Necesito que seas tú. Para que vaya cogiendo experiencia. Porque este es un operativo que tienes que coger la experiencia lo más rápido posible. Porque el sniper, bueno, puede fallar, ¿no? Porque le tienes detrás. Y puede ser todo. Se puede dar la diferencia entre vivir o morir. Pero el de asalto, que siempre va a estar ahí rompiendo, ¿no? Todo lo que sea, pues, a los alienígenas, las formaciones. O sea, siempre necesitas que tengan la mayor experiencia, el mayor nivel posible. Esa unidad para poder afrontar eso, ¿no? Y poder salir con vida. O sea, pues, si no, los de asalto, o sea, eso sí que iban a ser cannon fodder. Porque iban a estar muriendo cada dos por tres. Y por eso tenemos que equiparlo y tenemos que procurar que vaya subiendo de experiencia. Vale. Pues, eh, 98% bichito. O sea, mira el lío que postura más bola tiene. Te voy a disparar. Ay, con la postura buena. Con la postura de Dolce y Havana. No. Vale. Me da igual, chico. Toma por culo. Otra que nos apuntamos. Vale. ¿Dónde está mi artillero? Alienígenas muertos. Excelente. Agentes XCOM. ¡Ey! ¡Que nos hemos hecho un Street Fighter! ¡Nos hemos hecho un Perfect! O sea, like por el Perfect. Eh, que me lo he ganado. Like por el Perfect. Que nos acabamos de hacer ahí un Street Fighter. ¡Qué guapo! Y además, con artillero. El artillero se viene por la casa. Y de momento no. No le llamaré a Rankis. Me mola. Un trabajo impresionante, comandante. Nuestros soldados se sentirán de maravilla tras una misión como esa. Me gusta. A ver qué tenemos. A ver, a ver, a ver. Nuevo rango. A ver, cabo. Cabo, el sniper. Vale, pues ahora tenemos disparo rápido. Disparo a hacer guardia después de moverse. El francotirado sufre una palificación del menos 10 a la puntería. Sí, pero podría moverme y disparar. Eso es buenísimo. Elimina la restricción del fusilio. El francotirado al disparar y a hacer guardia después de moverse. Y es que, guau. Y encima, ojo, es buenísima. Luego, vista de pelotón. Permite disparar a blancos que estén en el radio visual de cualquier aliado. Pero los objetivos no recibirán un impacto crítico si no se usa disparo a la cabeza. Vale, o sea que tienes que gastar la de crítico y podrías disparar a todas las unidades que viesen. Y la del movimiento, es que no lo siguen. No lo sé, las dos son buenísimas. Las dos son buenísimas. Lo que pasa que esta te puede dar también un poco a error, yo creo, ¿no? Porque si a lo mejor no tienes un buen tiro, pero hay otro operativo que está habiéndose alienígena. Y entonces tú puedes dispararle, pues en algún momento dado, tú crees que es un buen disparo. Te fías y dices, venga, voy a disparar. Y de repente, pues no, no termina siendo un buen disparo. Lo del movimiento y disparar, o el movimiento o disparar y poner en guardia, me parece brutal. Así que, venga, pues esta, confirma, confirmamos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Nuevo entrenamiento, nuevo, oh, claro, es mi soldado, pero este es mío, o sea, este no me lo habéis dado a vosotros. El artillero, o sea, con el británico John Martin, mido yo a la misión. Clase asignada, pesada, bueno, sea como sea, seguimos ampliando nuestro operativo y teniendo nuestros supersoldados. Operación Brujo Congelado. Artefactos recuperados, bueno, ya lo estáis viendo. Operación Brujo Congelado, el pelotón de KissConn desplegado en Rusia, detenido de la abducción alienígena de San Petersburgo. En Rusia agradecen tu ayuda y esperan que estas recompensas sean útiles para el proyecto de KissConn. El pánico ha aumentado en Asia, el pánico también ha aumentado en África, ¿y qué hago yo? Y tenemos al sargento Alexandre Sokoloba, de también pesada, aquí está. Seguiremos en contacto, comandante. Nuestra pesada, nuestro operativo, que para eso lo hemos hecho la misión. Vale, pues vamos a ver cómo va la investigación, cómo van los laboratorios. O sea, no, venga, o sea, ¿un día todavía? O sea, todavía tiene un día. Porque es divertido. Vale, a ver, vamos a ver, ingeniería, a ver, construir, comprar artículos, chaleco, nada. Esto sigue, esto sigue igual, puntería por satélite, puntería por satélite, activar este módulo durante la interacción, proporcionar una mejora inmediata. Esto no sé si lo pillé al final, no lo recuerdo. Le doy a fabricar, venga, fabrica. Dale a fabricar uno, solicitar pedido, sí. Venga, dale. Vale, y por otro lado, a ver, construcción de instalaciones, que no sé ni cuánto de si no lo tengo, a ver, le dio 11, créditos, 13. Pues nada, me he quedado con muy poco. Construir instalaciones, no puedo construir nada. O sea, por poder, bueno, puedo escarbar. Me gusta poder escarbar. Construir ascensor podemos, no, todavía no. Vale, no hay problema, no hay problema. Transmisión de satélite, contección a la inmigna, cadena de media oficiales, laboratorio. En cuanto pueda, pues yo creo que, a ver, también si hay contención a la inmigna amplia. Si pudiéramos poner, no, claro, sería generador y luego laboratorio. Y luego generador y luego taller técnico. O sea, para construir cosas y materiales, armaduras, armas, todo eso. Aviones, armamento para los aviones. Nos vamos, nos vamos. Vale, y aquí ya lo hemos hecho todo, ingeniería. Nos vamos a la sala de situación. O sea, aquí a la... Cada vez me lo llaman de una manera diferente, buscar actividades. Vamos allá. Investigación completada, lanzar arcos. Proyecto de investigación completado, no de investigación. A ver, tenemos. Informe de investigación, nombre en clave, chispa. Marzo de 2015. Lanza arcos. Disponible para la fabricación lanza arcos. 2015, ¿cómo pasa el tiempo? Hemos terminado nuestra investigación del prototipo de lanza arcos y creemos que este dispositivo ya está listo para la última fase de producción en el departamento de ingeniería. El mecanismo funciona bajo la premisa básica de la alteración neural, que emite un pulso electromagnético concentrado capaz de aturdir e incapacitar objetivos dentro de un alcance limitado. Al ser nuestra primera incursión en el ámbito de las armas no letales basadas en la fisiología alienígena, cabe suponer que obtengamos resultados inesperados. Es muy probable que algunos alienígenas resistan los efectos neutralizadores del arma, en cuyo caso resultará más efectivo debilitar primero al enemigo. Y pues claro, o sea, pues como siempre. El lanza arcos también está limitado por nuestra tecnología de suministro de energía actual, que limita su eficacia a dos disparos por cada despliegue. Todo enemigo capturado en el campo de batalla, de esto no me acordaba yo, o sea, tenemos dos disparos, eso nos lo va a complicar todo bastante más. Todo enemigo capturado en el campo de batalla tendrá que ser confinado en una instalación de contención alienígena. Recomiendo encalcidamente la construcción de esta instalación antes de intentar capturar cualquier ejemplar. Vivo la instalación, nos la han metido ahí a casco, porra, al principio de todo. O sea, que por esa parte, pues genial. El lanza arcos es un arma auxiliar no letal diseñada para aturdir enemigos. Bueno, ya lo hemos leído en detalle. Este pequeño resumen no nos va a aclarar nada más. Bueno, pues ahora seguimos, seguimos. A ver, tenemos, ¿qué tenemos? Rápido esto, aunque nuestra comprensión de la tecnología alienígena sigue siendo limitada, cuando hemos aprendido hasta ahora nos bastará armamento experimental. Hostia, ese armamento experimental, o sea, eso suena muy bien, el armamento experimental suena muy bien. Y mirad, a medida que avanzas, pues estos proyectos ya no llevan tanto tiempo, ¿no? Me parece a mí. Vale, y luego tendríamos esto que es... Ah, bueno, sí, armamento experimental y esto que... What a cat. Vale, pues además que no podríamos... Armamento experimental. Eh, le he dado, ¿verdad? Armamento experimental, rápido, en cinco días lo tendríamos. Mmm, vale. Habíamos investigado para construir, nada, cambiar proyectos en acceder a los archivos de investigación. En ingeniería, nada, le hemos investigado. Vale, pues continuamos. Continuamos, continuamos, sí, vamos. Buscar actividad, vamos allá. Vamos, necesito transmisión acá. Transmitiendo datos, transmisión descodificada. Estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha, comandante. Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas. Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera. Vale, por lo que veo, bueno, esto además creo recordar que sí, que era así, que no podías, por mucho que lo intentes, llevarte todas las naciones, ¿no? Y lo que podemos hacer, porque por ejemplo, si ya no me voy a por Australia, seguramente pierda India, Japón o Sudáfrica. Nigeria está ahí también, que va subiendo. Por lo cual, a lo mejor debería descartar Australia y pensar a lo mejor más en que no se me escape Japón, que tampoco se me escape, por ejemplo, Estados Unidos, que no se me escape Rusia. Porque son naciones que es que dan muchísimos recursos, o sea, dan muchos recursos. Así que, en principio, ahora mismo, o sea, el impulso que tengo es, ah, venga, voy a construir un satélite y se lo mando a Australia así, pues le bajo el nivel de amenaza y no lo pierdo y puedo seguir así luego. Pero si te pones a pensarlo, no es muy práctico eso, no es muy práctico. Creo que a Australia lo vamos a perder. Continuar, no sé, no sé, que nos toque alguna misión por ahí. Vale, o sea, que me habéis dado dinerito ya, ¿no? No, forma del consejo en 30 días, eso es que me habéis dado el dinerito. A ver, míralo, aquí tenemos el dinerito. Perfecto, perfecto, vamos a investir. O sea, vamos a invertir dinerito. Nos vamos a andar, a la situación. Lanzar satélite, visitar, a ver, lanzar satélite. Construye más instalaciones de transmisión. Ok, vale, encima eso, o sea, encima eso. Pues nos vamos a este día. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Pues claro, lanzar conspiridad. Construye meló, fabricar. No le habíamos dado a fabricar, ¿verdad? Vale, pues sí. Con uno me vale más que suficiente. Solicitar pedido. Por lo poco que he visto de su tecnología, si los alienígenas tuvieran intención de conquistar la Tierra, poco podríamos hacer para detenerlos. Yo sospecho que tienen alguna otra idea en mente. Vale, laboratorio, laboratorio, taller, generador de energía, laboratorio de genética, laboratorio de genética, termogenerador. Joder, es que hay cosas muy chulas aquí, ¿eh? Bueno, el termogenerador, energía térmica produce más bien energía, pero se deben construir sobre un respiradero. Creo que es esos vapores que estamos viendo ahí. Laboratorio de genética. Está en exceso, laboratorio de investigación. Nos permite modificar genéticamente a nuestros soldados. Es el laboratorio para recibir bonificaciones adyacentes. Y de cibernética. Aquí podrás construir cibertrajes de esos que le tome calizado. Me interesa más la cibernética. Pero, contención, academia, transmisiones, ¿eh? Laboratorio necesitaría construir... Y para eso necesito el ascensor. Necesito el ascensor. Vale, pues lo vamos a hacer a lo práctico. Yo construiría primero lo de la cibernética. Pero para eso tendría que bajarme ya aquí y construir un ascensor. Que lo vamos a hacer, por lo menos si tengo el dinero, que se vaya construyendo. Para seguir desbloqueando todo esto, cavando esto, poniendo lo que tengamos que poner aquí donde el vapor. Así que sí, le vamos a construir un laboratorio de genética. Iniciar construcción. Iniciar notas. El mantenimiento de esta es la acción. Costa 20 al mes. Pero la necesito. Es importante. ¿Vale? Así que ahí la tenemos. Perfecto. Vale. Construir ascensor. No me deja tiempo para la construcción. Días necesarios. Cinco. Notas de mantenimiento. Ya. Costa de proyecto. Dos de potencia. Ah, porque no tengo potencia. ¿O qué? Y entonces luego, ¿cómo lo hago si no tengo potencia? Si no puedo... Espérate un momento. Ah, y entonces le metería el generador aquí. No me va a quedar más remedio si quiero hacer lo del ascensor. Días restantes dos. No es mucho. Escavando. Vale. O sea que tengo opciones para poder hacerlo. Vale. Se está construyendo. Volvemos otra vez a la sala. Buscar misiones. A ver. Buscamos misión acá. Busco misión acá. Que me dé muchos recursos. Se me dé muchas cosas. Aunque también, si se completan las investigaciones, también me vale. Armamento experimental. Proyecto de investigación completado. Enséñame. Bueno, nueva investigación. Vamos a ver qué es lo que le pondríamos. Ya se puede construir fundición. Disponible para la fabricación munición de Reaper. Disponible para la fabricación granada cegadora. Disponible para la fabricación cañón de Fénix. Al profundizar en las investigaciones de los fragmentos de armas alienígenas y los otros materiales recuperados, llegamos a comprender el modo en que los alienígenas hicieron que estas sustancias funcionaran conjuntamente, ya que la reducción del tamaño de estos componentes es de por sí un desafío. Decidimos centrar nuestros esfuerzos iniciales en crear un arma más adecuada para nuestros interceptos. Este cañón fue diseñado para concentrar energía en un punto muy reducido y debería poder atravesar sin problemas el casco blindado de la nave alienígena. Además, hemos enviado una serie de interesantes diseños conceptuales al equipo de ingeniería. El Dr. Shen confía en poder materializar estos conceptos si dispone de los recursos apropiados y las instalaciones de pruebas necesarias. Perfecto. Vale, nuevo artículo disponible. Munición de Reaper. La balística experimental ha permitido el diseño de esta munición convencional especializada. Puede causar cuantiosos daños a sus objetivos, pero su revestimiento adicional lo hace más preciso a larga distancia. Estas balas no funcionan con pistolas. No me acuerdo de nada, de las balas Reaper. Nueva instalación disponible de fundición desarrolla nuevos objetos de combate o mejora los objetos existentes en la fundición. Esta instalación cuenta como taller para recibir bonificaciones de adyacencia. Adyacencia, perdón. Usa la opción construir instalaciones de ingeniería para construir esta instalación. Vale, me gusta, pero no tengo dinero para hacer la fundición. Así que habría que esperar al taller o atacar. Nuevo artículo disponible. El cañón del Fénix. El cañón Fénix es capaz de infligir lo que hemos visto. Interceptor más vulnerables de los ataques. Vale. Tenemos también un artículo disponible. Granada cegadora. Este arma, similar a las granadas, emite un cegador fogonazo de luz acompañado de ruido. Todo enemigo que presencie su explosión quedará desorientado y sufrirá graves penalizaciones de puntería y movimiento. Los enemigos iónicos y robóticos son inmunes. Vale, importante saber eso. O sea, súper importante. Subrayado. Que los enemigos iónicos y robóticos son inmunes a la granada cegadora. Usa la opción construir, comprar artículos de ingeniería para fabricar este artículo. Pues de momento, entre la cegadora y la granada de humo que tenemos ahora mismo, pues oye, sigue ganando la granada de humo. Por lo menos para mí. Aceptar. Vale. Armas de rayo. Armas de rayo. Quiero investigar armas de rayo. Ocho días. Nueve días ya para lo de la armadura. Nos vamos. Lo de caparazón es que... Es que lo necesitamos. Es un día más. Es un día más. Es un día más. Que es un día más. Y las armas de rayo, de momento, nos apañamos con lo que tenemos. Para capturar y retener a un alienígena e interrogarlo, comandante. El resto queda en manos de nuestras fuerzas de tierra. Vale. Investigación. Ahí en tu cartel. Con lo de la construcción vamos bien. Así que volvemos otra vez a buscar actividad. Armadura de caparazón. Nueve días. Laboratorio de ingeniería. Nueve días. Excavación completa. Contacto detectado. Vale. Ignorar. O sea, vamos a salir un momento. Para que no se me olvide luego. Perdón. Y nos vamos a ir. Porque ya ha hecho la excavación. Ya tenemos el hueco completado. Para construir la instalación que vamos a necesitar para el ascensor. ¿Verdad? A ver. Construir instalaciones. Además dejamos ya construyendo alguna cosilla más. Que he visto ahí. Generador de energía. Aquí lo tenemos. Generador de energía. Iniciar construcción. Iniciamos la construcción del generador de energía. No sé si me dejará una vez que iniciara la construcción ya poner el ascensor. ¿Tiene que estar construido? Creo que tiene que estar construido. ¿Verdad? Dos de potencia. Tiene que tener ahí la potencia necesaria. Que ya para la siguiente lo tendríamos. Laboratorio de genética. Laboratorio. Laboratorio de genética. Con un generador aquí. Oye, yo creo que esa parte de genética está muy bien. Investigación y laboratorio. Nos faltaría pues la técnica. A ver si podemos hacer unas tres casillas así con el laboratorio. Aprovechando la bonificación de adyacencia. Y esto del vapor. A ver si me acuerdo un poquito como iba. Creo que también, ¿no? Con un generador de energía o algo así. Que podríamos utilizar esta energía de vapor térmico para algo. No recuerdo muy bien para qué. Pero sí, me gustaría. Si no, pues a lo mejor tenemos que esperar a bajar otra planta para hacerlo de la construcción. Y entonces lo de los armazones cibernéticos. Que tengo muchas ganas de traerlos al gameplay. Pues tardará un poquito más de la cuenta. Espero que no. Bueno, vamos a... Ya lo iremos viendo. De momento seguimos. Vamos a construir, a ver, de comprar artículos. Alguna cosa que tengamos aquí. Bueno, de lo de las naves. Vamos a construir el cañón fénix. Esto es muy importante. No quiero perder ninguna de las naves. Aunque sé que al principio van bastante sobradas. Con la potencia de armamento que tienen. Pero bueno, vale. Le doy a fabricar. Me fabricas uno. Estás pedido. Madre mía. Estoy como si me sobrara el dinero por todos los sitios. Soy un desarrochador. Derrochador. Construir instalaciones. A ver, construir. A ver qué más artículos. Comprar artículos. Mascope de lanza arcos. Ya tenemos uno. Botiquín. Chaleco de nanofibras. Munición de Reaper. Vamos a pillar. Ganada cebadora. A ver. No. Vamos a pillar la munición de Reaper. Fábrícame una. Sí. Bueno. Se la pondremos al sniper o yo que sé. Vamos a verlo. Es que de verdad. No recuerdo nada de esto de la munición esta. Vale. Pues volvemos otra vez. Ahora ya lo tenemos todo preparado. Con el generador de energía. Siguiente evento. Espera un momento. Y lo de la investigación. Armadura de acaparación. Ah, vale. Que ahí no me lo pone todo. Aquí sí. Todo lo que estamos haciendo. Vale. Pues a ver. Lugar de aterrizaje ONI. Vamos a ver. Lugar de aterrizaje ONI. Contacto detectado. Vale. Enviar Skyranger. Se... No le habrá dado tiempo a ponerse los misiles. ¿Verdad? No. Porque lo acabo de poner. Eh... Tenía lo del satélite. No sé si habrá que incorporárselo. Vamos a verlo en un momento. Porque tampoco lo recuerdo. Nos vamos a hangar. Ver lista de naves. Preparado. Preparado. Vale. Eh... No sé cuál es el que... No me he dado cuenta cuál sería. Bueno. Vamos a ver cuál tiene. A ver. Equipamiento. Equipamiento. Por ejemplo. Misiles avalancha. Vale. Pues lo del satélite debe ser una opción que nos van a dar ahora. Que... Que está incorporada una vez que has hecho la mejora. Creo. A ver. Vale. Eh... Lugar del aterrorizaje del OVNI. Enviar Skyranger. Ah, no. Vale. Pues no sé. No sé. Se me ha ido. Se me ha ido. Creía yo que íbamos a lanzar un interceptor. Para que hiciera el ataque al OVNI. De... Pues ya naufragara. Y entonces... Naufragara. Me encanta. Y entonces ya pues hacer la misión. Pero no. Vale. Eh... Pesadla. A ver. A ver. A ver. A ver. Fragotirador. Momento. No se habrá construido nada. Pero lo vamos a mirar. Equipamiento. A ver. Equipamiento. Uy. Pues sí que lo tienes. Sí que lo tienes. Vale. Dispara la cabeza. Es que... Eh... No sé si cogerlo para el sniper. No sé si cogerlo para el sniper. No para el sniper no. Prefiero que tenga lo de la puntería. Lo puedo coger para... A ver. ¿Qué tal le iría? Asalto. Asalto. Editar. A ver. Con la munición. Equipamiento. Vamos a darle ahí. Equipamiento. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle la munición. Munición de Reaper. Vale. A ver. Munición. Un momento. Ok. Vale. Pues ahí lo tendríamos. Munición. Eh... Francotirador. Botiquín. Y una granada. Ok. Pues sois los que estáis. Y estáis los que vais a ir a la misión. Así que vamos allá. Vamos a la munición. Vamos a darle caña a estos alienígenas. Ah. Mierda. Me podía haber cogido el lanzar arcos. ¿Qué fallo? Aterrizando. Iniciar asalto. Iniciar asalto. Iniciar asalto. Bueno. De todas formas. Creo que no. Creo que no. Creo que hemos hecho bien en no coger el lanzar arcos. Y os cuento por qué. Porque ahora. Ahora mismo habéis visto que la armadura. O sea. Simplemente un alienígena haciendo un crítico de a tomar por el culo. Me puede matar casi de la primera. Si me pilla de cerca. Porque si le pilló al artillero así como le pilló. Que creo que le faltaba muy poquita vida. Y me mató a esa distancia. Pues de cerca seguramente pudiese morir. Así que vamos a esperar a tener una buena armadura. Una buena ahí potente. Para que poder resistir los disparos. Y entonces. Porque ya que nos tenemos que acercar muchos con el lanzar arcos. Aturdirlo. Y entonces llevárnoslo. Así que sí. No nos vamos a anticipar. No tenemos prisa. Vamos a ir tranquilamente. Tenemos el laboratorio de investigación. Pues haciendo sus cositas. El de ingeniería también. Con sus cositas. Ahí construyendo las instalaciones. Así que nada. No. A lo mejor para el siguiente. Ya veremos. A ver si tenemos una buena armadura. Nos dirigimos a China en la próxima operación. Los informes indican que el OVNI ha aterrizado en una zona de escasa población. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. Me mola. Me mola mucho. Operación Tormento Mortecino. Y así. Bueno. Pues vamos a poder bajar el nivel de peligro para que se nos vaya la facción. O sea. Para que se nos vaya China. No se nos puede ir China. No podemos permitir que China se nos vaya de las manos. Os quiero China. A toda China. Lugar de aterrizaje de OVNI. China. Resumen de la misión. Los datos de satélite indican que ha aterrizado un OVNI. Alta probabilidad de operaciones enemigas. Lecturas positivas de señal de energía de mezcla. Se espera un contingente enemigo completo. Objetivos de la misión. Accede al OVNI. Neutraliza todas las fuerzas enemigas. Localizar y obtener contenedores de mezcla. Dejar de ponerme contenedores de mezcla. Al final hace que me maten. El veneno se puede curar con un botiquín. Bla, bla. Iniciar misión. Vamos allá. Iniciamos misión. A ver. Como. ¿Qué tenemos? ¿Qué posibilidades hay? Dame algo bueno. De momento creo que vamos a tener alturas. A ver. Cuartel general aquí Big Sky. Estamos en posición y a la espera de nuevas órdenes. Recibido Big Sky. Strike 1. Luz verde para desplegar. Acérquense con máxima cautela. Se desconoce el estado actual del enemigo en la zona. Vale. Parecía que sí, que tendríamos altura. Pero no. Porque me había parecido ver como unos acantilados, como unos cañones o algo así. Pero no. Pero si os dais cuenta, por la silueta, yo ya estoy viendo un contenedor. Y esto, o sea, esto es súper distinguible porque esta es la puerta. O sea, esta es la puerta del platillo alienígena. O sea, que ya sabemos la forma. O sea, por aquí derecha. O sea, hacemos aquí una L hacia el contenedor, hacia la puerta o algo así. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Tenemos aquí bastante cobertura con el sniper, con los cuatro personajes. ¡Tengo que aumentar el pelotón! Todavía no hemos aumentado el pelotón. ¿Sabéis qué? Eso lo veremos en el siguiente gameplay. ¡Nos vemos! Espero que os haya gustado este gameplay. Si es así, darle a like, apoyar el vídeo y compartirlo. Soy Seven y habéis estado en Seven Space Monkey TV. ¡Suscríbete al canal!